Bueno, y entonces te va a encantar esto que dijo, porque te gusta que picantee. Y ella hizo una historia ayer enojadísima, porque dice que sus hijas llevaron hasta tarea durante las vacaciones. Y que estuvieron ausentes durante una semana por vacaciones y tienen muchas cosas para hacer cuando salen del colegio. O sea, van a un colegio evidentemente de doble escolaridad, porque lo que ella cuenta es que tienen una gran carga horaria, y que llegan a su casa y que no pueden descansar porque tienen mucha tarea para hacer. Y además está indignada con una lectura de verano que le mandaron, que es Sherlock Holmes. Dice, esto es aburridísimo, a los chicos no les divierte. Bueno, Nacho, no sé qué opinará de esto, pero mirá lo que dice Cintia Fernández. Esta semana tienen dos pruebas. Una semana faltaron. ¿Y dos pruebas? ¿Qué? Y encima después de estar ocho horas, ayer estoy indignada, mandé una nota, pues no puedo creerlo. Ocho horas en el colegio, las maestras osan en mandarte tarea. ¿Para qué? Porque ellas no llegaron con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer en el cronograma, y te lo mandan a vos, como padre boludo. Un domingo tenés que estar haciendo tarea. ¿Por qué? Están ocho horas en el colegio. Le mandaron a hacer una lectura de verano, que le toman pruebas sobre la lectura de verano, que la lectura de verano tiene 115 páginas cada libro. Uno en inglés y uno en castellano. Bueno, la lectura de verano tiene que ser opcional o hacer un libro más entretenido. Le mandaron Sherlock Holmes en inglés. El pibe, ocho horas en el colegio. Pudiendo estar menos horas, absorbe más en un tiempo más corto, de maneras más lúdicas. Ellos tienen un cronograma. Lo llegan con el cronograma y los hacen copiar a los pibes. Pa, 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 pa. No llego, te mando tarea. Pa, pa, pa. Total, como docente ya lo di. Los padres hoy en día tienen tres laburos para llegar a fin de mes. Encima le mandas, le están a los pibes ocho horas en el colegio. Le mandas tarea de quien. Es como una guerra campana. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero descansar. Tienen razón, tienen razón los pibes. Punto, final. Lo dije. Bueno, por supuesto que hubo opiniones encontradas porque los seguidores de Cintia, algunos a favor, otros en contra de los dichos de Cintia. Porque algunos decían, ¿cómo puede ser que a los chicos después de ocho horas en el colegio les manden mucha tarea? Y otros decían, Cintia, vos los mandás a ese colegio. De última los podés cambiar. Cada colegio, es cierto, cada institución tiene distintas normas. Hay unos que mandan tarea y hay otros que eligen que los chicos no tengan tarea ni durante la semana ni el fin de semana. Ahí está en que los padres decían a qué institución los mando y no que los depositen en un lugar y que los devuelvan a su casa con los conocimientos. Así que bueno, hay de todo para opinar, pero Cintia está muy enojada con el colegio donde van sus hijas y también enojada con Sherlock Holmes. ¿Qué le pasa con Sherlock Holmes? Que está buenísimo el libro. A ver, digo, que tus pibes puedan, tus chicos, en este caso son nenas, tres nenas. Tres nenas, Charisse, Bela, que son las mellizas, y después está Francesca, que es un poco más chico. Aprender a leer en inglés es buenísimo. Sí, total, total. Entiendo que debe ser difícil también convencer a chicos de ocho años, nueve años, diez años, que se sientan a leer, pero hasta por ahí es una linda actividad para hacer con los padres. Claro. Y los padres que no saben inglés, que los chicos les enseñen. O sea, entiendo que, digo, no debe ser fácil... Pero, espera, Cintia está... Maternar a tres niñas. Está sola. Por eso digo, no debe ser fácil maternar a tres niñas. Dicho esto, digo, bueno... Digo, cuando... Perdón, cuando me refiero a estar sola, me refiero a que no es que está con una persona... No tiene una pareja que la ayude, claro. A esa sola. Por eso, es muy difícil. Por eso entiendo que también, digo, hay un momento que pobre mujer debe colapsar. Obvio, sí, déjame ver una película. Pero bueno, claro, pero bueno. Yo también le dije mandarle a este colegio que debe ser exigente. Paola, mil me...